Tiene la palabra el diputado Petri Luis Alfonso. Diputado Petri, ¿está conectado? Sí, señora Presidente. Solamente que estaba en otro orden de la lista, por eso no sabía que me tocaba mi turno. No, no estaba en otro orden, estaba acá. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias señora Presidenta por darme esta oportunidad. En primer lugar, como todos repudiar lo que ha ocurrido en la sesión de hoy, este bochornoso suceso que, claro, está en pana los grandes temas que hoy estamos tratando, entre ellos el acuerdo de Escazú. Y yo primero me sentí orgulloso porque esta sesión iniciaba con un coro de mi pueblo. Que es un orgullo no solamente para mi pueblo, sino para mi provincia. Que lo integran niños y personas que cantaron el himno nacional y llegar al Congreso de la Nación y a partir de allí a millones de ciudadanos de todo el país. Era muy importante y para mí es digno de reconocer. En segundo lugar, mi orgullo tiene que ver con la aprobación del acuerdo de Escazú porque fui uno de los que impulsó un proyecto para su ratificación entre los muchos proyectos que ya hay presentados en la Cámara de Diputados y que creo que es imprescindible que hoy el Congreso sume a la República Argentina como el décimo país que ratifique el acuerdo de Escazú. Y sinceramente creemos que es un paso adelante que no solamente significa mucho para la República Argentina, sino que también significa para la región, teniendo en cuenta lo que supone el país a la hora de la defensa del medio ambiente, del reconocimiento de los derechos humanos y también que establece un piso mínimo de derechos que necesariamente debe respetarse al interior de nuestro país, particularmente en las provincias, donde no todas cuentan con la legislación ambiental de la misma manera que se cuenta y con los mismos niveles de protección que se cuentan a nivel nacional. Y esta tiene que ser una verdadera política de Estado, señora Presidente. Una verdadera política de Estado que tiene que encontrar a todos los partidos políticos de las diferentes posiciones e ideologías, de izquierda, de derecha o de centro. Y lo cierto es que así como logramos concertar esa política de Estado y plasmarla en un artículo de la Constitución Nacional, allá por el 94, en el artículo 41, y así como logramos nuevamente las distintas fuerzas políticas y pese a la grieta volver a concertar una política de Estado en el Acuerdo de París, hoy lo estamos haciendo con Escazú. Pero no van a haber políticas de Estado ni disfrazándonos de árboles ni de bomberos, ni tampoco con millonarios jardines verticales, señora Presidenta. Políticas de Estado van a haber en estos proyectos, en estas ratificaciones, que establecen pisos mínimos de protección. Y yo, señora Presidenta, más allá de que voy a hacer mención a los principales puntos del Acuerdo de Escazú, no puedo dejar pasar algunos dichos que se han hecho referencia aquí, en esta sesión, particularmente respecto a mi provincia. ¿Y sabe por qué no lo puedo dejar pasar, señor Presidenta? Porque mi provincia no es ni pampeana ni es húmeda. Mi provincia es desértica. Yo vengo de Mendoza. Y Mendoza se ha desarrollado y hace, de hecho, por ser desértica, un culto de agua. Y ese culto del agua viene de las épocas del general San Martín, señor Presidenta, que hizo las primeras trazas de canales. En mi provincia no llueve, como tienen la suerte, son otras provincias pampeanas que en definitiva llueven. En mi provincia, en definitiva, el riego viene por deshielo, deshielo de sus montañas. Y por eso nosotros somos muy celosos y muy cuidadosos del agua, señora Presidenta. Tal es así que tenemos una de las leyes de agua que son pioneras, no solamente del país, sino de la región, y me atrevo a decir del mundo, de 1889. Es más, nosotros en la provincia de Mendoza, señora Presidenta, fíjese lo cuidadosos y lo celosos que somos del agua, que tenemos un Departamento General de Irrigación. Y sabe cómo le decimos al superintendente de ese Departamento General de Irrigación, el Gobernador del Agua. Y esa constitución data del año 1916 y no ha sido modificada. Tenemos un Gobernador del Agua por el respeto que le tenemos y por lo escaso que es ese recurso en nuestra provincia. Y por eso también es que hacemos diques y canales como no hace nadie en el país. Porque no solamente para aprovechar la inovilapidad un recurso escaso en nuestra provincia, pero también necesariamente para generar energía. Y así es, señora Presidenta, que además de generar diques, lo que hacemos es, a partir de la generación de esos diques, es generar energías limpias. Y fíjese, señora Presidenta, que por ahí se cuestiona la provincia de Mendoza, pero tanto nos importa el agua, que es una provincia que ha construido diques y el 50% de las regalías de esos diques, como es Nibuiles 2 y Nibuiles 3, se los da a su provincia lindera, a La Pampa. Pese a que en los 44 diques restantes, las provincias solamente se quedan con el 100% de las regalías en el lugar en donde se genera el salto de agua. Y esto necesariamente lo tenemos que decir. Y tanto nos importa el cuidado del agua, que cuando tuvimos que reclamar por los perjuicios de la promoción industrial, la provincia de Mendoza, en lugar de cobrar al contado, como hizo La Pampa, que cobró 500 millones de dólares de contado por esos perjuicios, la provincia de Mendoza dijo que queremos hacer un dique. Un dique para aprovechar el agua y para generar energía. Y ese dique, señora Presidenta, hoy es lo que la provincia de La Pampa cuestiona, que para nosotros es un cuestionamiento inexistente teniendo en cuenta que, en definitiva, se han pronunciado más de tres universidades que están todos los estudios de impacto ambiental. Y que es una obra que va a perder... Pero termino diciendo algunas cosas. Digo, me parece que es importante poner estas cosas. Yo pensaba hablar del acuerdo de Escazú. Yo pensaba hablar del acceso a la justicia. Yo pensaba hablar de la protección ambiental. Yo pensaba hablar de la información ambiental que necesariamente... Y de todas las consecuencias positivas. Pero no puedo dejar de pasar en alto estas cuestiones, señora Presidenta. Porque, claro, si hay una provincia que ha cuidado el agua, que ha cuidado los recursos naturales en nuestro país, esa provincia es Mendoza. Y no puedo permitir que algunos legisladores, en definitiva, pongan en tela de juicio el cuidado de los recursos naturales que hace mi provincia, que justamente, como yo decía al comienzo de mi exposición, hacía un culto de todos los recursos naturales por ser tan escasos. Entonces, básicamente esto, señora Presidenta, para dejar en claro, más allá de manifestar mi total orgullo por la aprobación de este acuerdo y fundamentalmente agradecer a quienes son los artífices de este acuerdo, señora Presidenta, y que son las organizaciones de la sociedad civil. Que son los que gestaron este acuerdo a nivel regional, pero también fueron los impulsores de este acuerdo tanto en la República Argentina cuando se trató en el Senado como aquí en la Cámara de Diputados. Por eso, para ellos va mi reconocimiento esta noche a la hora de aprobar este acuerdo de Escazú. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado.